bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda que se llama cajas mdf diego tienen bastantes modelos muy bonitos para el 14 de febrero día del amor y la amistad precios súper accesibles tienen venta mayoreo y pieza la tienda está ubicada en juan cuamatzin número 5 local 6 entrada por circunvalación aquí les estoy mostrando la fachada para que la ubiquen fácilmente cuando los visiten se encuentran entre cuamatzin y fray servando esto es en el centro de la ciudad de méxico y bueno vean por aquí les voy a mostrar esta calle que pasa aquí es juan cuamatzin y la estación igual del metrobús juan cuamatzin luego de mi lado derecho pues tenemos calle fray servando vean aquí luego luego recuerden que la entrada es por avenida de circunvalación en pantalla les voy a dejar su dirección y número telefónico para que los puedan contactar por este recorrido nos va a acompañar césar y nos va a mostrar los modelos que maneja aquí en la tienda cómo estás muy bien gracias este se lo tenemos a 25 la pieza 23 de mayoreo y empezamos en mayoría después de las tres piezas estampado y tiene una medida de 10 por 10 aproximadamente y todos estos modelos traen su frase verdad y su frase yo luego las tres piezas pueden ser diferentes o nada más de ese modelo tienen que ser del mismo modelo o sea diferente imagen puede cambiar eso pero en ese delito el cuadrito el cuadrito a perfecto hacen envíos envíos por el momento no todo es aquí en tienda si todo aquí sus formas de pago tenemos nada más transferencia y efectivo muy bien horarios aquí en la tienda estamos abriendo de las 10 de la mañana 6 de la tarde lunes a domingos perfecto ya saben si les agrada alguna mercancía de lo que van a ver ahorita pues pueden apoyarse de algún comisionista ahora sí estos modelos este se lo tenemos es una dulcera este se lo tenemos a 45 la pieza y 40 de mayoreo igual empezando desde las tres piezas perfecto tenemos está una cajita más grande igual es estampada a 60 la pieza y 55 de mayoreo muy bien tenemos otras otros modelos como ese el de corazón y hay muchos modelos alusivos al 14 de febrero y nos vamos a enfocar más en estos modelos ya que es la fecha próxima miren y estos es el paquete o como funciona es alajero lo tenemos lo tenemos en 150 a la docena ya sea que tenemos este tipo de corazón o ese que se abre la se quita la tapa cosas pequeñas 150 a la docena 150 a la docena lo tenemos este también que se abre miren esto 150 a la docena 150 muy bien y por acá ya vemos las cajas estas cajas en precios de 35 de mayoreo 40 a la pieza igual sólo de un mismo modelo verdad el precio de mayor corazón es bien hay bastantes bastantes frases por aquí las vamos viendo alusivas al 14 de febrero de mickey mouse es una carita es igual un dulcero este está hecho de acetona perfecto el precio es de este le valen 100 pesos 100 pesos al mayor este se lo tengo en 90 pesos igual se destapa y se puede colocar rosas y no ven al mayor ola igual con sus diferentes frases por acá vemos otro hay bastantes frases bastantes modelos esto es de por acá ese le valen 65 la pieza 60 de mayoreo tengo otras más altas igual que abarcan el precio de 85 muy bien esta cajita que vemos aquí dice el tiempo se detiene cuando estoy contigo nada más que tiene la cara frontal el efecto esta es frontal la otra es la tabla hay bastantes por ejemplo este que está por acá el portas y el portas y ese tiene un precio de 80 pesos 80 pesitos muy bien mayor o precio de mayor otro por acá este es un que una botellas porta botellas corta vinos igual tenemos de diferentes modelos también el tenemos como este de vidrio en 90 75 75 y una chocolatera de 25 de mayoreo perfecto tengo otras más grandes también a las diferentes frases miren ahí están las diferentes frases 25 pesitos mayores está súper bien otro modelo por acá que nos muestra tengo una cajita que tiene un estampado ésta se lo tenemos en 60 y 55 el precio de mayoreo tengo diferentes modelos como ésta y otros modelos seguimos por acá y aquí hay más esto es en qué precio es el mismo no es el mismo precio nada más que cambia lima también por aquí está otro con bonitas todas las cajas el materiales era comprimida comprimida muy bien y por aquí estos tenemos estos en en 40 la pieza 35 de mayoreo 35 pues mayor y así están grandes verdades en tamaño es considerable considera tenemos otros modelos de cajas también en 40 a la pieza y 35 de mayoreo muy bien por acá hay más aquí hay bastantes en cuanto me diste 35 la pieza de mayor y 40 ahí tenemos otros modelos de la que hace un momento muy bien vamos a chicar esas que nos dicen por acá vemos corazones lisos se los tenemos a 65 las piezas 60 de mayoreo tenemos más más altas como son estas y más o menos esta es la altura de de unos 15 de unos 20 centímetros de 20 centímetros super bien mira mira para que se den una idea tenemos otro más grande que es el jumbo ese se lo tenemos en 140 la pieza de mayoreo perfecto y vemos la cilindros la altura estos en cilindros en cuanto no sé se lo tenemos en 80 75 de mayoreo 80 pesos está súper bien hay para que se den una idea ustedes y lo vayan decorando para a gusto de cada quien estos corazones estos se los tenemos a 65 la pieza 60 de mayoreo es el que le puede colocar este flores cortadas y unos chocolates si si uno y uno igual bonitos todos los modelos que manejan que tenemos las jardineras que abarcan de 10 por 10 la más chiquita la de 10 por 20 o sea estas son si que vienen onduladas también tenemos el precio de esta que estoy esa le valen 130 a la docena a los a muy bien a esto alajeros son alajeros bien están bonitos en qué precio esos 130 a la docena o tengo otro más otros más chicos también más grandes igual y solamente se quiere llevar uno también se los puede vender y también se lo podemos le valdría unos 10 pesos muy bien y por acá tenemos esos corazones en 25 la pieza 23 de mayoreo hasta padrísimo el modelo bastantes frases también por acá les vemos a ver pasamos lento para que las chequen 25 horas si el mayoreo y estas esas les vale a 25 la pieza y 20 de aprecio de mayoreo perfecto hay bastantes modelos por aquí las pasamos para que vayan checando una de unas de tantas tantas frases que manejan en estos en estos modelos estos estos son igual alajeros pero tienen el tamaño más pequeño viene como que surtidos y surtidos también el precio 90 la docena bien 90 pesos estas son más largas a las anteriores este chocolateras más más largas el precio de esa le valen 30 pesos la pieza 28 de mayor muy bien muy bien esas pequeñas en esas son las que estaban hace un momento allá afuera que las tenemos en 20 y 28 la pieza y 25 de mayor muy bien estas cajas esas se las tenemos en 25 la pieza y 23 de mayor perfecto alajeros alajeros a 150 la docena miren estos ya los vimos estos no estos son otros más pequeños este le vale a 35 la pieza y 30 de mayoreo igual abarca las tres piezas muy bien diferentes modelos también ahí están los modelos por acá nos faltan estos tenemos estos que acaban de llegar este le vale en 70 la pieza o 65 de mayoreo tenemos este otro que son estos que son este son dulceros dulceros ahora si se abren ahí están miren ya nada más se tapa igual en cuanto los hiciste este le valen 70 y 65 de mayoreo cualquiera de estos ah este es otro 85 a precio y 80 de mayoreo y el chiquito está en 45 a precio y a 40 en mayoreo perfecto y por acá vámonos y si hay más estos de por acá estos son los de 60 la pieza y 55 de mayoreo y bastantes modelos todos son los mismos verdad si si cambian los modelos también por acá vemos más tenemos otros por acá abajo también y esto es el precio de igual en 60 60 con mayor precio y 55 de mayoreo ah perfecto 60 la pieza es en 55 mayoreo tenemos estas alcancías en 65 con el estampado grabado o tenemos en el estampado que les cuesta en 55 perfecto estas son las mismas cajas o no? son las mismas cajas y sus diferentes frases todas para el 14 de febrero este tenemos lo que es para las fotos ajá tenemos de este el más chiquito en 50 que tiene 3 fotos los grandes en 60 que abarcan las 5 fotos en 60 mayoreo o pieza? si la pieza ajá mayoreo sería? mayoreo 45 y 55 ah 5 pesos menos perfecto por aquí tenemos este es igual este es en 45 de mayoreo y 55 muy bien que más podemos ver? también tenemos este para unas mini fotos que abarca unas como unas 70 fotos aproximadamente si tiene el precio de 150 muy bien la pieza la pieza perfecto y estas frases? tenemos esas frases en 13 pesos la pieza este 120 la docena que le saldría más o menos a 10 pesos cada la pieza muy bien nos estamos enfocando más en los modelos que están llegando para este 14 de febrero el día del amor y la amistad pero también manejan bastantes modelos para otros eventos otras ocasiones verdad? si tizos 15 años este baby shower este para 3 años comunión confirmación boda ahí está ya sea que tenemos los grandes o los circulares los tenemos de aquel lado ahí están los dos igual diferentes modelos ah para los autos de colección ah muy bien abarca del más chiquito en 100 pesos y le caben aproximadamente unas 32 piezas tenemos este nuevo que acaba de llegar en 200 pesos si el grande que le caben 60 autos y tiene el precio de 250 cada uno en el número que están viendo aquí en la parte inferior de la pantalla y se comunican directamente con ellos para pedir más informes acerca de los modelos que van llegando este que vengan y que nos compren cosas y se suscriban a novedad de sleep muy bien nuestro amigo como te llamas Diego verdad? Diego Diego bueno es una recomendación más recuerden que en pantalla les dejamos un número telefónico vean todos estos productos para el 14 de febrero pueden rellenar las cajitas de chocolates, de rosas, cualquier detalle que ustedes gusten ya puede ser para uso personal o también para hacer negocio y bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en otro video bye